en donde es la entrada como ves tiene una alarma y está contratada con un secundario tiene puertas acorazadas de seguridad voy a abrir pues tiene cinco puntos de anclaje no sé si se ve correctamente un momentito que haga grande para que vea lo mejor que está haciendo tú vale bueno y según entras pues nada esta sería la parte común tiene aquí un armario también para guardar plancha vale ropa de la plancha habla de planchar perdón percha para colgar para agüeros una mesa esto sería la entrada cuando entras entramos directamente al comedor el comedor es bastante luminoso vale esto sería la entrada desde el comedor le da a un patio interno ahora lo veremos nada más entrar lo primero que me fijo es en la calefacción individual aquí tiene un termostato ahora mismo como el piso está por las habitaciones vacías pues ves que está en 12 con 8 grados y la estación de la alarma también también está aquí vale vale entonces antes debe revisar el comedor pasamos a la cocina para cocina tiene amueblado completo vale vale está en esa parte donde está todo amueblado tiene directamente los cubiertos vale utensilios que en cazo cuchara lo que sea necesario tiene placa de gas la placa es de gas no es de inducción con lo cual es obtener porque hay gente que le encanta el horno tiene microondas tiene la lavadora prácticamente nueva que esto ya tenemos algunas etiquetas decíamos que es caldera individual esta es la caldera individual es una junkers tiene su frigorífico ahora mismo no se está usando normalmente se comparten y si hay tres tres inquilinos cada una habitación pues normalmente tiene una estantería para una otra estantería para otro y lo mismo en el congelador tiene tres cajones uno para cada uno luego tiene su entrada individual de gas con lo cual pagas tu gas tu consumo no pagas el consumo de la calidad de la comunidad que luego se reparte vale en cuanto armarios pues tiene también vasos platos y todo lo que y vale este es el comedor vale en el comedor pues tienen por uno lo básico televisión wifi vale eso está incluido también en el precio de la comunidad tienen salida una ventana al que da directamente a un patio trasero no es patio realmente es una calle es un no es la ventana son de deficiencia energética que se puede abrir en abatible o se puede abrir como se puede abrir solamente un trocito para dejar para dejar para dejar ventilar y son de no sé si se ve bien ahí son de climalí no sé si se ve lo que puede ser el cartel pero bueno vale entonces tiene tiene bastante luz tiene también una terraza donde tendemos vale están las cuerdas el aire acondicionado no funciona el aire acondicionado está ahí pero no funciona vale vale y luego pues tiene un un sofá y tiene se ha visto bien pero tiene tiene mesas y cuatro sillas para la comida vale vale señor pasamos seguimos con lo que es la parte común pasamos al pasamos al baño tiene por un lado el radiador y por otro lado un toallero que están conectados entonces aquí tiene un un pie de lavabo y su mueble y su espejo vale y en la ducha y por otro lado un mueble que también utilizan ellos igual normalmente está repartido en tres es solamente hay un baño vale tiene vida tiene tiene trazada del váter y bueno tienen que traerse las toallas eso sí toallas no les damos vale pasamos a las habitaciones hay una que tiene una cama de matrimonio vale para mí está la habitación número uno esta habitación es interna pero es probablemente la más grande vale tiene todo el mobiliario como estaba también puesta en agencias de estudiantes virumes además te obligan a tener un corcho en la pared para poder poner fotos y los recuerdos que uno quiera y luego pues un comodín una mesa de estudio el armario es enorme tiene cinco y cinco puertas el armario mide la cama de matrimonio dos mesitas también tienen lo diré alargador para que pueda tener varios puntos de luz y da un patio interno igual la ventana esta ventana también es oscilovaciente es ahora mismo está abierta solamente esa parte pero y también es de doble de doble cristal esta habitación es ahí tiene un hueco donde se pueden dejar más cosas maletas y demás tienes acceso wifi desde la conexión wifi desde el comer aquí ningún problema para esta habitación es la probablemente la más grande es esa alargada y es la que más luz tiene tienes aquí a la entrada un mueble hecho a medida vale que es el armario con una cama de 90 por dos metros vale y luego un escritorio larguísimo este escritorio tiene 2 40 de largo la ventana anda al mismo sitio que el comedor vale entonces es el mismo debajo hay un aparcamiento no sé si se ve ahí la salida de aire y ahí por ahí se ve la calle que no es un patio interno realmente es la parte de atrás es muy silencioso tiene una estantería y tiene otro armario más grande aquí almacenamiento es muchísimo vale y me queda una habitación que es la habitación un poco más pequeña pero que está muy muy bien aprovechada esta habitación es la que es un poco más pequeña también tiene muchísima luz esta habitación da la terraza y desde la terraza al otro lado de la calle tiene una cama normal de 92 metros de larga una silla una silla de estudio y esta habitación lo que tiene es también los muebles hechos a medida con lo cual aunque es la más pequeña tiene mucho almacenaje arriba estantería para los libros pesa con dos cajones esta mesa tiene 1.20 de largo y arriba lo tengo abierto vale porque el techo está bajado ahora te lo enseñaré al salir ahí tiene tiene un hueco un altillo que le llamamos donde puedes dejar maletas es de ancho como es el pasillo y como esta habitación tiene menos espacio pues esa parte de arriba la aprovecha desde ahí puede dejar maletas y material que se usa relativamente poco aunque normalmente para la estancia normal de varios meses como ves esto es un armario bastante grande de 80 vale tiene la ropa de cama ves que las camas están puestas y además tiene ropa de cama para verano y para invierno entonces todos estos son muebles que están a disposición del del inclino vale pues no sé si algo más quieres ver o algo que nos haya faltado no vale muchas gracias no vale muchas gracias no vale muchas gracias no vale muchas gracias no vale muchas gracias